Yo quiero hacerles un comentario con las reservas de que ustedes lo puedan verificar con la compañía telefónica con la cual trabajen. Hemos recibido constantemente y de manera múltiple y muy insistente nuestro sistema de correo electrónico a través de internet, algún tipo de comunicados de corporativos, de empresas que trabajan en su relación con nosotros, que nos hacen una advertencia sobre un fraude que se está cometiendo con los teléfonos y que pudieran afectar a su empresa o al número de teléfono de su casa. Repito, no lo tome como verdad absoluta. Voy a dar lectura del correo electrónico que se está repitiendo una y otra y otra y otra vez como una advertencia. Hable con su compañía telefónica o simplemente absténgase de hacer lo que aquí le piden que haga para que proteja su patrimonio familiar. Nos dice el mail que recibieron en una empresa corporativa una llamada telefónica de una persona que se identificaba como técnico de servicio de una de las compañías transnacionales, no quiero dar el nombre porque sería injusto el hacerlo, quien quería realizar una prueba a las líneas telefónicas. Dijo que para completar la prueba deberíamos marcar nueve más cero más el signo de gatito y luego colgar. Dice quien escribe este mensaje, afortunadamente tuvimos sospechas y no lo hicimos. Llamamos a la compañía telefónica y nos informaron que marcando el número nueve, cero y gatito, es decir, noventa gatito, le da uno a la persona que lo solicitó completo acceso a las líneas telefónicas, lo cual le permite hacer desde cualquier teléfono las llamadas de larga distancia con cargo a su número telefónico. Fueron además informados que esto ha sido originado desde cárceles locales. También verificaron esta información con la UCB Telecom y por favor estén prevenidos. Esto suena como una leyenda urbana, pero no lo es. Además, llamaron al Departamento de Seguridad de GTE esta mañana y verificaron que esto es definitivamente posible. No marquen nueve, cero, gatito, para nadie. El Departamento de Seguridad Consultado pidió que compartiera esta información con todas las personas que conozco. Favor de pasar esta información si tienes listas de correo y comunicación con otras organizaciones. Evita que te cometan un fraude. Creo que teléfonos de México o las compañías ATT o Avantel o las que sean que están en el juego del mercado son las más indicadas para asesorarlo. Pero si esto es verdad o es mentira, por el momento, quien le pida que lo haga, no lo haga. Para que no tenga después que lamentar, si esto es cierto, un problema con sus recibos de teléfono que puede ser muy doloroso. Ahí se va a probar.